¡Hola, Bororo! Hoy presentamos Te Amamos, Roddy. Es un día soleado y nuestros amigos están reunidos en la costa. Veamos qué están haciendo. ¿De verdad, Lady? Así es. Con este invento podré volar por el cielo. Solo hay que presionar el botón y observen. ¡Funciona! ¡Más alto! ¡Oh, Crank! ¡Vuelan muy rápido! ¡Eddie! ¡Robbie! Roddy se sumerge para rescatar a Eddie. ¡Yo te salvaré, Eddie! Pero Roddy no funciona bien bajo el agua. Como pudo, Roddy empujó a Eddie a la superficie. ¡Eddie! ¡Sujétate a esto! ¡Chicos! ¡Ruddy sigue abajo! ¡Yo lo salvaré! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bororo sacó a Roddy a la superficie. Los amigos llevaron a Roddy a la casa de Eddie. ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Abrió los ojos! ¡Roddy! ¡Por fin despiertas! ¿Estás bien? ¡Cronk! ¿Quiénes son ustedes? Yo soy tu amigo, Eddie. Y yo soy Bororo. ¿Eddie? ¿Pororo? ¡Roddy actúa extraño! ¡Cronk! 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 ¡Ribbit! 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 Algo no anda bien con Roddy. Bueno, eso es porque Roddy no es el mismo todavía. Pero pronto volverá a la normalidad. Roddy. ¿Quieres ir a jugar afuera? ¿Afuera? Un poco de aire fresco te hará volver a la normalidad. ¿No es así? ¡Es cierto! Eddie y los demás llevaron a Roddy al parque. ¡Crank! 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 ¡Ahora es su turno, chicos! ¡Crank, Crank! ¡Gracias! Empuja fuerte, ¿ok? ¡Crank, Crank! ¡Crank! ¡Wow! ¡Pobby, ¿qué sucede? Bueno, Pobby es un poco pesado. Roddy, ¿podrías empujar a Pobby, por favor? Por favor, ¿empujar a Pobby? ¡Gracias, Ron! Roddy, empújame fuerte. ¿Te empujo fuerte? ¡Qué divertido! ¿Divertido? ¿Más fuerte? ¡Crank! ¡Roddy, estás bien! ¿Estás bien? ¿Estoy bien? Creo que ya basta de columpios por ahora. De acuerdo, juguemos a las escondidas. ¡Ah, suena divertido! ¿Las escondidas? Tú solo sígueme, Roddy. ¡Será la primera! ¡Voy a contar hasta diez! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Crank! ¡Crank! ¡No! ¡Escondámonos aquí! ¡Vamos! Veamos. Aquí. Nueve. ¡Diez! ¡Aquí va! ¿Dónde pueden estar? ¿Por aquí? No, no están aquí. Deben estar... ¡Viene para acá! ¡Escondidos por aquí! ¡Roddy! Solo sígueme bien. ¡Seguíte! ¡Shh! ¡Puedo escucharlos! ¿Por acá o por allá? ¡Intentaré por acá! ¡Viene para acá! ¡Roddy! ¡Escondámonos por allá! ¡Para allá! ¡Viene acá! ¡Eddy! ¡Los encontré! ¡Qué mal que fuimos los primeros! ¿Ahora? ¿Dónde estarán los demás? ¿Los demás? ¿Dónde están los demás? ¡Corororó, cronk, 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 cronk. ¡Puedo verlos! ¡Cronk! ¡Hola, chicos! ¡Los encontré! ¡Los atrapó por culpa de Roddy! ¡Los atrapó por culpa de Roddy! ¡Cronk! ¡Allí están! ¡Los encontré! ¡Muchas gracias, Roddy! ¡Tú nos delataste, Roddy! ¡Así no se juegan las escondidas! ¡Yo los delaté! ¡No llegas, Harry! ¡No te molestes! ¡Mejor vamos a los trineos! ¡Ajá! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! ¡Wow! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Llegamos en primer lugar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Segundo lugar, Cronk! ¡Y nosotros tercero! ¡Esto me va cerca! ¿Dónde están Petty y Lupi? ¡No lo sé! ¡Cuidado! ¡Las tengo! ¡Las detuve! ¡Rody! ¡Gracias, Roddy! ¡Rody! ¿Qué sucede? ¿Están todos bien? ¡Rody! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Rody! 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 ¡Rody se desmayó! ¡Rody llevó a Roddy a casa y reparó las partes dañadas! ¡Rody! ¡Te voy a dejar como nuevo! ¡Eddie trabajó toda la noche sin descanso! ¡Eddie! ¿Ya terminaste? ¡Rody! Por favor, por favor, por favor, despierta! ¡Rody, despierta! ¡Por favor! ¡Abre los ojos, Robby! ¡Rody! ¡Rody, despierta! ¡Rody! ¡Vamos! ¡Rody! ¡Rody! ¡Ja, ja, ja! Eddy, dime por qué están llorando Tú no despiertas, Roddy No ¿R-Roddy? ¡Roddy! ¡Ja, ja, sí! ¡Roddy! ¡Hola, chicos! Roddy, muchas gracias por despertar ¿Por qué? ¿Ocurrió algo malo? ¡Roddy, te amamos! Me siento apenado, también los amo ¡No hay que apenarles! ¡Qué bueno que Roddy por fin despertó! ¡Te amamos, Roddy! ¡Gracias por ver el video!